Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de Hekelojuka. Bueno, hoy otro vídeo de nieve, ya que ha caído muchísima... A la tía. Es que he dado el pan. Ha caído muchísima nieve más y... Pinto está regalando ahora la cajilla. Me ha liado un poco. Y nada, estamos fumando hoy... A ver, que tenía por aquí la cajerilla, si quieres salir. Estamos fumando, os vamos a dejar un clip Mastic de Rebossi Con un calut que tiene una historia especial. Así que, eres Pinto Juka, os vamos a dejar un clip paqueando Y os enseñamos de qué consiste esta historia. Hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí cargando la cazoletita, ¿vale? Hemos utilizado una elemento nieve, porque hoy está nevando. Elemento maceta. Medusa, así se son, pues una maceta. Mucho cuidado con que no caigan cosas de los edificios. Y vamos a fumar Mastic de Rebossi, que es un sabor que no sé si... Si, no, o algo así. Es un chicle de pescilla. Es muy típico. No vamos a dar mucha información, porque vamos a contar ahora la que se ve. Ahora lo veis. Entonces, hemos cargado así la cazoletita. Y una de las cosas que me gusta mucho de este vídeo, que además es una curiosidad, es que vamos a fumar con calut. Y no es un calut cualquiera, porque Pinto nos puede contar un poco más acerca de este cacharrillo. Lo has fregado bien fregado, ¿eh? Lo he estado limpio nunca. Lo he fregado a muerte. Madre mía, bueno, pues este calut es el mío, que me ha dado muchas alegrías. Pero yo no lo compré directamente, no lo compré a la marca en tiendas. Este se lo compré a Loren, que es un antiguo, incluso amistado, creo, modelador de Juca Spain. Un buen amigo de Mallorca. Que lo compró, si no recuerdo mal, es el primer calut que llegó a España. Según salió a la marca, en Estados Unidos estábamos todos locos porque costaba una pasta. Y se lo compró él y no lo recomiendo mucho. Luego ya lo compraron. El primer calut que llegó a España. Lo tiene Pinto aquí, en su cocina. Y sigue con el tornillo, el original. Está fosilizado. Sí. Oxidaísimo, pero bueno, va muy, muy bien. Y le tengo bastante cariño porque más es de segunda mano un amigo que dejó de fumar. Pero nunca lo haya visto tan limpio, de verdad. Ya, es que uno no tiene unas manos, que es la mayoría. Voy a dejarlo tirado un rato. Pero nada, eso, el original, el antiguo, el primero. Continuamos. Mastis de Rebossi. Bueno, Pinto. Es un sabor que fue muy famoso cuando estuvo al Rayan en su día. No llegó a entrar en España. Fue uno de los sabores que probamos tú y yo ahí en Elche. Sí. Y también lo conseguí probar de Alfager. Es una marca que nunca llegó, este sabor en concreto, nunca llegó a entrar en ninguna marca. Es una de las futuribles de Rebossi. No sabemos si va a entrar o no. A mi gusto, debería entrar. Es un sabor que tiene ese golpecito fresco del chicle, pero a la vez tiene un especiado. Pero es muy distinto, un masala. Es un sabor, digamos que está en la categoría, por así decirlo, de sabores tradicionales. O sea, yo lo comparo, no en el sabor, sino en el concepto, con, por ejemplo, el PASOCA de Ejeis. Son sabores que están diseñados para un público muy concreto. El PASOCA, como os acordáis, era un postre típico brasileño. Pues en este caso el MASTIC es un sabor muy típico árabe. Yo no lo he podido probar en Belén en helado. Es un sabor muy típico, es como un postrecillo, una cosa, un chicle muy tradicional, que es ese concepto. Os voy a contar un poco qué es el MASTIC realmente. MASTIC es una especie de resina que sale de un árbol. Ahora mismo no recuerdo muy bien qué árbol era. Y es un precursor de lo que a día de hoy se conoce como los chicles. Lo usaban los árabes para masticarlo y era muy conocido por eso. Por eso ese sabor tan peculiar que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en este sabor de Rebossi. Tiene incluso toques casi cítricos, un sabor muy rico, muy tradi. Si os gustan los dos manitares, este es una vuelta distinta, pero a mí me sabe a tradi. Es un sabor también muy mixer. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier sabor que lo metas va a quedar bien porque al ser un sabor raro y fresquito, combina muy bien. Para mí es uno de los sabores clave. Estamos aquí fumando, agua en la base, sin hielos ni nada, porque ya le hemos puesto nieve alrededor. Hemos importado esta nieve aquí a esta mesa. De hecho, la cachimba es giratoria ahora. Cuidado, cuidado. Antes he tirado la nieve y ha ardido, ahora le voy a tirar otra vez nieve. Al cámara. Nuestra cámara es ahorita, es muy guapa. Pues nos quedamos aquí haciendo unos muñecos de nieve, ¿no, Pinto? Voy a usar mi boquilla y veo. Venga, anda. ¿Y esa boquilla tan guapa, Pinto? Ya veremos, ya veremos. Oh, ¿se vienen cositas? Se vienen. ¿Décimo aniversario? No sé qué llegas a subir esto, pero el día 15 hago 10 años en YouTube. El día 15, este mastodonte hace 10 añazos en YouTube, tío. Así que nada, chavales. Gracias por vernos y enhorabuena a mi jequelo por este reto de los 30 días, 30 vídeos. Que además has variado, has estado en la playa, ahora estás en la nieve, esto es una maravilla. Sí, la verdad es que es una cosa muy loca. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Chao. No puede ser.